Buenas tardes a todos. El jefe de Estado se pronunció durante la ceremonia de posesión de los nuevos integrantes de la Cúpula de las Fuerzas Armadas. Paul Romero está en la Escuela Superior Militar de Loyal Faro, en el norte de Quito, donde se desarrolló el acto. Cuéntanos, Paul, ¿qué se dijo en los discursos de rigor? ¿Qué tal, Gaby? Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, se desarrolló la ceremonia de posesión de la nueva Cúpula Militar por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, aquí en la Escuela de Parcayacú, en donde la nueva Cúpula asumió ya oficialmente el mando. Se trata del general Roque Moreira como nuevo jefe del Comando Conjunto, Javier Pérez, comandante del Ejército, Mauricio Campuzano, comandante de la Fuerza Aérea y Darwin Jarrín, comandante de la Marina. Moreira, en su discurso, convocó a la Unidad Interna de las Fuerzas Armadas, recalcó sobre los principios de disciplina y lealtad, ahora que la institución militar vive momentos críticos por los casos de infiltración del narcotráfico en sus filas y también se refirió a la necesidad de la recuperación de la capacidad operativa militar. Escuchemos parte de sus declaraciones. Somos una institución vital para la defensa de la nación, pero al mismo tiempo ejercemos con profesionalismo nuestro rol constitucional de proteger los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. Es imprescindible que las Fuerzas Armadas conserven e incrementen su capacidad operativa con personal altamente entrenado, con equipamiento moderno y suficiente. Soldados de aire, mar y tierra, les convoco a la unidad y al trabajo tesonero a contribuir con todas sus capacidades para fortalecer a las gloriosas Fuerzas Armadas. Hay declaraciones del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el presidente de la República, quien asistió a esta ceremonia militar junto a su vicepresidente Otto Sonnenholzner y la cúpula militar, habló de las medidas económicas. Él dijo que le fue advertido que podría perjudicar a su gobierno y poner en riesgo su mandato, pero que está para tomar decisiones. Escuchemos al mandatario. Me anticiparon en la mañana de ayer que esas decisiones podrían poner en riesgo mi puesto. Ustedes los uniformados de la patria conocen mejor que nadie que cuando tenemos claro el deber y la visión, los anhelos personales quedan. Quedan no en segundo plano, sino en último lugar. ¿Cómo creen que yo voy a dejar de tomar decisiones que convienen al país por preservar un cargo, un cargo que es efímero, que tiene que ser transitorio? Lo he dicho en más de una ocasión, uno jamás debe aspirar al poder. Declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, quien al finalizar su discurso dijo que confía en la cúpula militar por él designada esta vez, porque la anterior fue designada por su antecesor, Rafael Correa, y llamó, por supuesto, también a la unidad. Este es el informe María Isabel desde Parcayacu. Buenas tardes. Gracias.